Hola amigos, bienvenidos una vez más al circuito 4x4 de Ocaña Raid Aventura. ¿Os acordáis lo que pasó aquí hace un año? ¡Oh, la barriga! Estoy completamente empanzado. Hemos conseguido coronar porque no ha tocado abajo, ha pasado sin rozar. Es el ángulo ventral lo que ha marcado la diferencia en esta prueba. El único que ha pasado, el Mercedes. Hace un año, el Mercedes Clase G derrotó al Jeep Wrangler Rubicon Largo, sobre todo por su ángulo ventral. El Wrangler empanzó donde el Mercedes pudo pasar. ¿A quién hemos traído hoy para intentar destronar a nuestro rey absoluto? ¿Al vehículo que ha vencido a todo lo que le hemos puesto delante? Pues nada más y nada menos que al hermano pequeño del Wrangler Unlimited, el Jeep Wrangler Rubicon Corto, con muchas más garantías en sus cotas. Vamos a descubrir cuál es el mejor todoterreno del mundo a la venta ahora mismo en Europa y no nos iremos de aquí hasta que haya un vencedor o hasta que se haga de noche lo que primero suceda. ¡Empezamos! Si atendemos a los datos técnicos, esta vez el Wrangler es mejor en todo. Tiene mejores ángulos de entrada, salida y ventral, mayor altura al suelo, mejores neumáticos, mayor diámetro de rueda, mayor reducción en el cambio y pesa casi 500 kilos menos. La pregunta no es si el Jeep va a ganar. La pregunta es, ¿cómo podría perder? Los dos coches con el mismo sistema de tracción va a convertir esta prueba en una comparativa de neumáticos y cotas. Los neumáticos del Jeep permitirían mucho más juego, bajando presiones al ser de tacos y de perfil alto, pero mantendremos las cifras recomendadas para asfalto durante toda la prueba, como hacemos en todas nuestras pruebas. El Jeep no podrá jugar esa carta, como tampoco el Mercedes podrá poner en juego una capacidad de arrastre muy superior. Hoy nos vamos a centrar en la capacidad de superar obstáculos tal como salen del concesionario. ¡Vamos allá! Vamos ya con la primera prueba, una impresionante subida de tierra con cruce de puentes arriba del todo. Aunque hemos hecho esta misma subida, en otras ocasiones está absolutamente destrozada. Por aquí han pasado cientos de coches, ha pasado un invierno, ha pasado un camión y la han roto totalmente. Así que cualquier cosa que os hayamos enseñado en este obstáculo hasta ahora no tiene nada que ver con cómo está ahora. Me acerco ya al cruce de puentes, es el punto más crítico. Voy a intentar pasar por las roderas. Se queda un poquito, se queda un poquito, pero trepa, trepa fácilmente y llego a la cima. Es un obstáculo increíblemente difícil de agarre sobre tierra que el Brangler ha hecho fácilmente. Vamos a ver qué tal lo hace el Mercedes Clase G. Vamos ya con el mismo obstáculo con el Mercedes Clase G. Un obstáculo que medía el agarre en tierra en circunstancias verdaderamente extremas. Vamos allá, triple bloqueo activado siempre, triple bloqueo activado. Por supuesto reductora. Ay, perdón, vamos a quitar el sonido del sensor de aparcamiento. Voy a ir muy suave, sin ningún tipo de inercia, como hice con el Brangler. Está subiendo muy bien, está subiendo muy fácil, parecido al Jeep, me atrevería a decir. Y sube arriba con total facilidad. En este caso, en un mayor silencio, un mayor aislamiento, porque este es un coche de auténtico lujo, pero técnicamente creo que ha habido un empate en agarre en tierra. Vamos a seguir incrementando la dificultad en busca de otras superficies. Vamos ya con el siguiente obstáculo. Vamos con la pesadilla blanca. Pasamos de un obstáculo de tierra a un obstáculo mixto de tierra y rocas sueltas. El primero en subir será siempre el Brangler, porque pesa casi 500 kilos menos que el Mercedes y entendemos que deteriorará algo menos los obstáculos. Llegamos ya a la parte más crítica. Triple bloqueo conectado, reductora bloqueada, barra estabilizadora delantera. Desconectada para que haga la máxima articulación y vamos a ver qué tal tracciona este vehículo en este sitio tan complicado, con una pendiente tan fuerte, que es solo viendo el cielo en este momento. Solo del cielo en este momento, pero de memoria, esta curva más o menos la he hecho tantas veces y lo consigo, lo consigo, bueno, un obstáculo complicadísimo, sobre todo después de que lo destrozara un Mercedes Unimog de casi 7.500 kilos, pero con todas las piedras sueltas que hay, el Brangler lo ha hecho fácilmente. Vamos a ver qué tal lo hace el Mercedes Clase G. Vamos ya con la pesadilla blanca en el Mercedes Clase G. Triple bloqueo y reductora y vamos adelante muy, muy despacio. Como los dos coches llevan triple bloqueo de diferenciales, no podemos encontrar ninguna diferencia en el sistema de tracción. Así que nos vamos a centrar, como estáis viendo, en agarre de los neumáticos, que es la principal diferencia entre ambos coches, cotas y articulación de suspensiones. Llego aquí a la parte más complicada, donde hay los cruces de puentes más profundos y llego ahora ya a la pendiente, que voy a subir con mucha cautela para no golpear abajo. No va a golpear, parece. Está subiendo muy fácil. Se me descuelga alguna rueda, pero es que es increíble lo que puede traccionar este coche. Es una auténtica locura. Y llego arriba con total facilidad. Con los neumáticos de asfalto y llantas de 20 pulgadas, el Mercedes Clase G sube como una auténtica oruga. Vamos a por el siguiente obstáculo todavía más difícil. Vamos con nuestro siguiente obstáculo. Vamos con el escalón. Una pared de piedra que termina en un escalón de unos 40 centímetros de altura en plena pendiente. Un obstáculo dificilísimo que vamos a ver cómo supera o no cada uno de estos dos vehículos. Aquí la trazada es importante, creo. Sin inercia. Arranca terreno. No sube. Voy a ir hacia atrás antes de romper el obstáculo. Sin inercia no va a subir. Voy a darle un poquito de inercia para que golpee el obstáculo e intentar subir, pero no mucha. Bueno, con un poco de inercia ha sido necesaria. He conseguido subir el tren delantero. Vamos a ver qué pasa con la trasera del coche. Que todavía resbala. Pero logro subir. Algunas dificultades, no he podido subir sin inercia, pero al final el Jeep lo ha conseguido. Vamos a ver cómo ha quedado el obstáculo y vamos a ver si lo consigue el Mercedes Clase G. Vamos ya con el mismo escalón con el Mercedes Clase G. El Jeep ha rascado un poco una piedra, pero no ha movido ni un milímetro el obstáculo, así que las condiciones son idénticas. Voy a intentar seguir las huellas del propio Jeep y repetir la trazada exacta, aunque tenéis que tener en cuenta que yo a partir de este punto más o menos ya no veo el obstáculo y empieza a ver solamente el cielo. Y lo sube con total facilidad a la primera y sin inercia. Bueno, increíble lo que hace este coche con neumáticos de asfalto. En fin, creo que ha sido exactamente la misma trazada, creo que la he hecho exactamente igual y donde el Jeep patinó y exigió un pelín de impulso, el Clase G ha subido como si nada. Para que no haya dudas sobre el desenlace de este obstáculo, os voy a enseñar, para que lo veáis con vuestros propios ojos, cómo está configurado el coche. Le metemos diferencial delantero y trasero. La barra estabilizada está desconectada, la reductora está conectada y el cambio está manual primera velocidad. Es decir, voy con todo lo que tiene este coche. Voy a intentarlo de nuevo para que veáis lo que pasa. Es decir, voy a decir que el nivel de alguna forma está bajolía. Donde el Mercedes pasó con total fluidez, sin hacer deslizar ninguna rueda, el Jeep es capaz de subir prácticamente sin inercia, pero o se queda o patina, escarba, lucha y al final sube. Es una diferencia de matiz y probablemente tiene que ver con los tacos que no agarran tan bien en la roca y con la distancia entre ejes y cómo coinciden las ruedas en el punto más crítico del obstáculo. Pero al final del día yo creo que el Mercedes ha subido mejor que el Jeep, aunque sea por una diferencia marginal. Por lo tanto, en este obstáculo en concreto, creo que hay un primer ganador en rocas. Al montar el vídeo nos hemos dado cuenta de que, por error del conductor, el diferencial delantero del Jeep no está bloqueado en esta prueba. Esto hace que las pasadas del Mercedes y el Jeep no sean comparables. A pesar de ello, hemos decidido mostraros la prueba tal como se grabó, porque nos sigue pareciendo interesante para el espectador. Vamos con uno de los obstáculos más espectaculares del circuito, las pozas de barro. Tenemos una primera poza muy sencilla que voy a pasar absolutamente sin inercia, la que vais a ver ahora, y otra después que es mucho más complicada y que os explicaré cómo lo voy a pasar cuando lleguemos a ella. Entramos en la primera poza sin ninguna inercia, abro un pelín de gas, casi nada y el coche pasa fácilmente. Hemos hecho una primera pasada con el Wrangler, con mucha inercia en las dos pozas, precisamente para crear una especie de surcos, una autopista y que los dos coches pasen en igualdad de condiciones. Y ahora sí, sobre esa autopista, sobre esas dos roderas en el barro, pasará primero este, que es 500 kilos más ligero, y después el Mercedes Clase G, igual que lo hemos hecho en el resto de la prueba. Ahora voy a entrar muy despacio y cuando sienta que las cuatro ruedas están ya en el barro, ahí sí que me lanzaré a intentar salir recto como sea, es decir, acelerando. Me meto, me meto, me meto, es blandísimo, este barro es blandísimo. Ya noto que estoy en el barro, acelero para intentar salir, acelero para intentar salir y me quedo. Voy a maniobrar y voy a intentar pelear sin salir de la poza para salir hacia adelante. En teoría este obstáculo es mucho más adecuado para los neumáticos del Jeep, frente a los de carretera del Mercedes. Se me está haciendo surco hacia la izquierda. Yo creo que lo voy a sacar, es cuestión de pelearlo más, pero lo estoy rompiendo un montón. Como veis, nunca me quedo realmente atascado. Los neumáticos siempre son capaces de avanzar. Solo en la pendiente final... Bueno. Definitivamente tengo que coger bastante impulso, todo el que pueda. Así que vamos allá a balancearlo y a hacer todo lo posible. Me estoy reenterrando cada vez más. Voy a sacarlo por donde sea. Por donde sea. Ya me da igual, con tal de no tener que tirar de las líneas, que la tenemos ya conectada al coche. Y finalmente logro salir peleando muchísimo. Ha sido una locura. Vamos a ver cómo están esos surcos y vamos a ver cómo hacemos con el Mercedes Clase G. Hora del baño para el Mercedes Clase G. En este caso es evidente que debería tener una importante desventaja por los neumáticos de asfalto. Mientras que el Jeep lleva neumáticos específicos de barro. Vamos a entrar en esta poza sin inercia, como hicimos con el Jeep. Esta es sencilla, no tiene demasiada profundidad y no tiene demasiada complicación. Ha salido muy fácil. Y está claro que aquí donde nos la vamos a jugar es en la siguiente. Voy a maniobrar aquí a la derecha. Como llevo el triple bloqueo necesito bastante sitio. Y no lo quiero quitar para estar seguro de que entro bloqueado ya en la poza. Voy a dar un poquito de marcha atrás. Como llevo los diferenciales bloqueados, he tenido que hacer varias maniobras. Arrancamos aquí el ataque a la segunda poza de barro, la más difícil. Evidentemente tiene los surcos del Jeep, evidentemente no está virgen. Tampoco el Jeep pasó de primero. Mismas reglas. Me meto con las cuatro ruedas y cuando sienta que están las cuatro en terreno blando, las de delante ya lo están, empiezo a intentar salir hacia adelante. Ya están las cuatro en terreno blando, acelero. Intento salir recto, como lo intenté con el Jeep. Vale, no quiero enterrarme. Vamos para atrás. Se me ha calado el coche. Vale, voy para atrás. Y esto ya va a ser una lucha contra el barro. Quitamos. Cojo otra vez impulso. Cada vez tengo más dificultades para que se mueva. Y lo voy a dejar salir por donde sea. Por donde sea. Sin hacer demasiado agujero, es una cuestión de equilibrio entre balancear y no enterrar. Voy a acabar secando la poza a base de escarbarla. Vamos allá. Yo creo que ahora puede salir. Lo dejo salir para la izquierda, igual que hizo el Jeep también. Y salimos de la poza de barro. Vamos a ver. Mi sensación es que los dos han salido con una dificultad parecida, a pesar de que el Mercedes lleva neumáticos de asfalto. Mientras que el Jeep los lleva de barro. Vamos a ver la repetición, porque desde fuera creo que lo vamos a ver mucho más claro. Si hubiese bloqueado correctamente el diferencial delantero del Jeep, creo que habría salido con mayor facilidad. Desgraciadamente, nunca lo sabremos. Y llegamos a uno de los obstáculos más míticos del circuito. La coronación. El lugar donde en la última comparativa de mejor todoterreno del mundo había vencido el Mercedes Clash G, gracias a su ángulo ventral. Hoy venimos con el hermano pequeño del Brangler, cuyo ángulo ventral es ligeramente mejor que el del Mercedes. Así que vamos a ver si se toma la revancha. Hoy el obstáculo está especialmente duro. Y el nivel de agarre es muy bueno. Es muy bueno. Probablemente se convierte en un problema de cotas. Solo veo el cielo, solo veo el cielo. He rascado el barriga, he rascado la barriga, pero he subido de forma fluida. He escuchado como rascaba la barriga. Y ojo, porque el ángulo ventral de este coche es ligeramente mejor, ligerísimamente mejor, que el del Mercedes. Así que si este ha rascado de forma sonora, vamos a ver lo que pasa con el Mercedes. Vamos allá. Aquí estamos con el Mercedes Clash G en la coronación. Ya habéis visto lo que ha pasado con el Jeep Brangler. Las condiciones de agarre son óptimas. Y aquí el único problema es el ángulo ventral. El Jeep ha pasado rozando. Se ha escuchado el rozamiento dentro del habitáculo. Y el Mercedes va a pasar, en principio, rozando también. Vamos a ver si empanza o sube. Me acerco sin inercia, igual que lo hice con el Jeep. Voy subiendo muy despacio. Llego al punto crítico. Y empanzo. Empanzo. Voy a dar un poco para atrás, para no romper el obstáculo. Voy a coger un poquito de inercia. Pero mínima, mínima, mínima. A ver si llego arriba. Siento que el coche apoya toda la barriga. A ambos lados. Voy a hacer un tercer intento. Empanza totalmente. Siento como el coche está apoyado en la barriga. Por lo tanto, el Jeep se toma la revancha. Y en este caso, por ángulo ventral, vence el Jeep Brangler, mientras que el Mercedes se queda empanzado. Y hasta aquí nuestra comparativa todoterreno en busca del mejor 4x4 del mundo. Vamos a sacar algunas conclusiones y vamos a empezar por el hasta ahora rey del todoterreno en nuestro circuito, el Mercedes Clase G. Este vehículo ha demostrado en el día de hoy que es absolutamente imbatible en capacidad de tracción, incluso a pesar de llevar neumáticos de estricto asfalto y llantas de 20 pulgadas. Y tengo que decir como despedida de esta unidad de prensa que sale de la flota de Mercedes ya y nos despide hoy que este es el coche más completo, más versátil y más impresionante que ha pasado por las manos de este probador hasta el día de hoy. Pero vamos ya con el Jeep Brangler Rubicon. Ha mantenido el tipo contra el Mercedes en todo momento. Ha sido marginalmente más difícil subir con él por las rocas que con el Mercedes. Pero al final, en el único obstáculo en el que uno de los dos contendientes ha podido subir y con el otro no hemos sido capaces de cruzar ha sido el Jeep en la coronación por una cuestión simplemente de cotas. Por décimas de ángulo ha podido pasar donde el Mercedes ha empanzado. Además, no nos engañemos, este es el único todoterreno puro y duro 100% auténtico que queda en el mercado. Con esos neumáticos con su doble eje rígido y totalmente preparado para jugar, para ensuciarse y para mancharse, realmente creo que es un justo vencedor de nuestra comparativa en el día de hoy. Por lo tanto, es el nuevo rey del 4x4 hasta que venga otro vehículo para intentar destronarlo. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle a me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita para que os lleguen las alertas de todos nuestros vídeos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!